Así entramos con, me queda la palabra, con ella, Lidia Ferrer Morillo, que tenemos el gusto de recibirla. ¿Cómo estás? Hola Lidia. Saludos, Santiago, Aniceto, los compas de la Radio Rebelde. O sea, hubo ahí algún errorcillo con el enlace y bueno, me tardé en conectarme, pido disculpas. Pero aquí estoy, saludos. Bueno, Lidia, ¿qué tema tenías hoy preparado? Sí, voy a estar un ratito muy breve porque estoy con mucho malestar, ingripada, alguna virosis. Pero no quería dejar pasar la oportunidad de leer un poema. Es un poema mío, es muy personal y que creo que esto va a tener que sí o sí hacer parte de algún trabajo más amplio. Que casi estoy pensando en nombrar como poética de la nostalgia, de la añoranza. que es tener el cuerpo aquí, acá, acá, acá en Argentina, aquí, y tener la poesía allá, en el terruño. Igual estamos en la patria grande. Y bueno, hay un poema muy reciente que he llamado Exorcismo. Recientito, calentito, y lo voy a leer. Exorcismo. Trato de encontrar el lugar feliz en los mangos que corren en estampida, tras la lluvia de iguanas cayendo aletargadas en la memoria desdentada de la tía abuela Ana. Busco un atisbo de risas en el viejo Pedro amasándome las tetas, con el ron de culebra ciega reptando hacia atrás, al origen mismo del olvido. Indago en las huellas del antiguo ato del lago de Udón y sus ovejos sin patria, añorando las manzanitas garabateadas en las páginas amarillentas de cien años de olvido. Desando las ruinas de la vieja caseta de vigilancia del campus de Ciruma, y su reloj de sólidas sombras marcando para siempre el 16 de marzo de 1969 en la piel chamuscada de los guajiros de antes. Trago con dificultad la simiente bochornosa de los funerales de la mamá grande, amortajando mi cuerpo descartado a la vera del camino. Aún escucho al hombrecillo de tarsos y falanges terrorlineras mascullando la vieja balada que trastabillea el dindón estas cosas del amor. Y decido exorcizar la desmemoria y la dejo descansar en paz. Que marche tranquila el encuentro eterno con los Japreria, los Japreye, los hijos de la caña brava, de la sierra de Perijá. Desagradezco. Muy profundo. No, no, digo que recién lo hiciste hace unos días. Sí, como digo, es que, viste que cuando somos así migrantes, Argentina también tiene historias de migraciones. Especialmente esas migraciones que nos obligan, ¿no? A abandonar la tierra para, por las razones, ¿no? En el caso de Venezuela, las razones que conocemos. Hay un bloqueo infernal. Un bloqueo infernal que todavía nos atormenta, aunque, bueno, hay ahora esperanzas. Se avisa un poquito, ¿no? Sí, las luces. Pero hubo un tiempo en el cual o te ibas o para salvar, en mi caso, salvarle la vida a mi hijo diabético, era sí o sí tener que salir, ¿no?, del país. Mi hijo adolescente. Entonces, nada, cuando migras así, estás en esta situación, ¿no? Estás con el cuerpo aquí y estás con la poética allá. Y bueno, y la poética a veces nos trae también siempre acá. Y especialmente cuando es poesía para la patria grande, ¿no? Eso le hemos transitarla también. Lilia, no sé si leí mal, pero ¿hay un encuentro poético en Venezuela en estos días próximamente? Sí, no me he enterado, pero hubo, si no un encuentro poético, al menos la feria del libro que en los capítulos se estuvo realizando y siempre tiene una manifestación de la poética tremenda, ¿no? Especialmente porque hay una itinerancia de la Filbén, de la Feria del Libro, donde no se centraliza todo en Caracas, sino que, bueno, va al encuentro de las regiones, de lo que allá son los estados, que en este caso sería la provincia. Pero si hubiese un encuentro de poesía, que no lo dudo porque la creación imponente de mi país es así, magnífica, maravillosa, en resistencia siempre, bueno, se hace un poco difícil, ¿no? Por esto de que los costos para viajar a Venezuela son en una economía de guerra, sigue siendo así. Puedes con un boleto de avión que pagues a Venezuela llegar, qué sé yo, a la India y tal vez te quede algo de dinero. Pero bueno, desde acá construimos y participamos y resistimos. Yo recuerdo, lamento tanto no tener Telesur, porque uno disfrutaba tanto de Hugo Chávez haciendo poesía, leyendo poesía. No sé si hoy Maduro lo sigue siendo, pero era magnífico. Y verdaderamente me quedaba una veta cultural y poética increíble. Sí, Chávez fue un gran lector y hay creaciones de Chávez que se acercan mucho a lo que es la poesía. Es la poesía que anda a pie, ¿no? Esa poesía despojada de todas esas estéticas, encumbradas, academicistas. Bueno, Chávez tiene cartas que son maravillosas y era un buen lector y recomendaba libros. Y fue leyendo incluso, mientras Chávez, después del golpe de Estado que estuvo unos años, estuvo preso en Venezuela hasta que le dieron la libertad a través de un indulto, Chávez leyó y atesoró, pues, y pudo comentar y pudo anotar y entonces generó unos... un ejercicio de intertextualidad, donde esa anotación marginal en el libro se convierte así al mismo tiempo en un nuevo texto, ¿no? Y le da... le confiere al libro que ha leído otras nuevas dimensiones. Y bueno, y muchas de esas anotaciones son así, tienen ese carácter, ¿no? Además, el compromiso y el amor, los ideales. Para mí Chávez era poesía él, pero hay una anécdota de cuando lo ponen preso y sale, lo acusan de ser guevarista y él dice, no, yo juro que yo no era guevarista. Ahora, cuando salí de la cárcel, sí era igual. Sí, bueno, así, incluso este... todo un proceso de madurez que nos permitió, y digo, nos permitió como país, ¿no? Como nación, a un mismo tiempo también, transitar ese proceso madurativo y yo diría que evolutivo y de afianzamiento de lo que fue... lo que después pasó a convertirse en el socialismo del siglo XXI, pues, con toda esa... con toda esa impronta de lo que era el árbol de las tres raíces y que tiene una fuerte... un fuerte... por supuesto, como raíz profundísima del pensamiento bolivariano, zamorano y de los grandes ideales también de la patria grande, pues, libertarios de la patria grande. Chávez fue un gran lector y un hombre, además, muy sencillo que reconocía y llegó a reconocer sin preocupación, no tenía por qué preocuparse al respecto de las propias limitaciones y su capacidad también para reconocer las limitaciones y después transitar, pues, al cambio necesario para... Hay chistes tremendos cuando Chávez no puede hablar en inglés y él mismo se ríe, ¿no? Y hay quienes critican todo esto y no saben, bueno, venimos del pueblo, o sea, ¿qué hacemos? ¿Ya? ¿Qué hacemos? Además que era el... son los idiomas y las lenguas de los colonizadores. Y después del gran hegemón. ¿Sabes? Miriam, sin duda, en el trayecto del tiempo vamos a seguir hablando mucho de ese monstruo, de ese monstruo que para mí es... me enamoré de ese tipo. Sí. Hay que traer sus cartas, hay que traer sus escritos acá y leerlos. Me comprometo a hacerlos. Exactamente, exactamente. Estamos en las 31 y vamos a tratar de ser prolijos, así que te agradezco mucho que te recuperes rúpidamente y, bueno, Santiago dispondrá, estaría bueno todos los lunes que muestren un ratito al menos. Abrazo, compañero. Gracias. Gracias a ustedes.